Hola, ¿cómo están? Soy Pamela Garzuño, productora ejecutiva de este maravilloso proyecto Trascandilejas del Barbero de Sevilla, que vamos a tener el placer de presentarlo en el Festival Internacional Cervantino, con el apoyo de la beca del Fonca México en Escena, en su octava emisión. Y tengo con nosotros aquí a Ragnar Conde, el director general, el dramaturgo, de hecho, escribió la obra de Trascandilejas. ¿Cómo estás, Ragnar? Bien, Pamela, muchas gracias. Muy bienvenido. Y tenemos también a Trascandilejas, que tenemos aquí atrás. No puedo decirle, chaco. Que le pedimos que jugara al estatus de marfil para que no se moviera. Pues bueno, estamos aquí y platíquenos un poco de cómo ha sido esta experiencia de grabar Trascandilejas, porque ya lo habíamos estrenado el año pasado en el Teatro San Benito, pero en esta situación de pandemia mundial tuvimos que hacerlo versión ahora digital y virtual. Cuéntanos cuáles han sido todas estas vicisitudes que se han... Pues fueron muchos retos porque implicó, para empezar, salirnos del teatro, poder hacer una réplica del teatrino, que aquí Pedro Pasaran nos hizo esta maravillosa réplica de su creación, y cambiar todo precisamente para poderlo trabajar con pantalla verde. Entonces, han sido una experiencia muy interesante. Si bien nos ha tocado a varios de nosotros hacer cine, nunca nos había tocado trabajar con el fondo verde, con todas las implicaciones que eso tiene, desde los detalles de la ropa, para poder desaparecer completamente. Digamos que han sido varios detalles, acondicionar todo el espacio de escenia para que pudiera caber esto. Realmente ha sido una etapa de muchos aprendizajes, muy divertido también, nos hemos entretenido mucho. Además, sumarle a eso las condiciones propias de la pandemia y la sana distancia, todas las condiciones de desinfectar todo antes, durante y después del proceso. Sin embargo, estoy muy contento por lo que tenemos de material hasta este momento, estoy realmente ansioso de verlo ya terminado. Ya estamos trabajando con los siguientes capítulos, porque esto nos va a permitir avanzar a una velocidad mucho más rápida a lo que veníamos haciendo anteriormente. ¿Cuántos capítulos han recuento? Son 25 capítulos en total, 25 óperas diferentes, cada capítulo es una ópera diferente, y el personaje principal es el pequeño Tascandilejas, que va llevando la historia de estas 25 óperas poco a poco que se van desarrollando, y todas acondicionadas precisamente para el público infantil y en idioma español. Y tenemos también a Juan José Chacón, que es quien le da vida a Trascandilejas, y quien hace la voz de Trascandilejas y el realizador de todos los píteres. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Bien, ya cansados, pero contentos también de que ya por fin hayamos terminado con toda esta parte. La verdad no pensé que pudiéramos transformar este espacio. Digo, ya nos ha tocado ensayar, nos ha tocado hacer muchas cosas aquí, la oficina es como el espacio mil usos, pero ahora se convirtió en estudio de grabación. Es así de nuevo. Es así de nuevo, eso lo estábamos estrenando. Y bueno, pues tú sabes lo que ha implicado ahora con la pandemia, todas estas cuestiones de la sanitización, porque bueno... No, bueno, sí. Este, ajá. Sí, la verdad es que yo, en lo personal, sí estoy un poquito como fiscada con esto de la pandemia, y ahora que me toca ser la productora de todo esto y tener a cargo a todas las personas que estamos aquí, sí, estoy un poco paranoica, todos se desinfectan antes de entrar, todos están con cubrebocas. Nosotros no estamos ahorita con cubrebocas, porque es una excepción para la cámara, pero todas las personas que están ahí atrás tienen puesto el cubrebocas, y antes de quitarnos el cubrebocas, se desestabiliza todo el espacio para que no haya ningún... Qué bueno, o sea, a pesar de que tú dices que estás así muy, muy saque con esto, la verdad es que, bueno, también como actor, como titiritero, nos da una confianza estar trabajando en un ambiente así, ¿no? Entonces, siento que ya estoy sano, de cierta manera, ¿no? O sea, estoy en un territorio sin peligro. Salubre. Sí, creo que eso es muy importante. Y bueno, esto fue un pedacito, una probadita de lo que van a ver en el Cervantino. No olviden, el 18 de octubre a las 12 del día va a estar en todas las plataformas de Cervantino. En canales de televisión va a ser una cosa masiva, y de hecho es la primera vez que nos toca participar en algo de esta magnitud. Sí, la verdad es que estamos bastante emocionados por lo que implica en sí el Festival Internacional Cervantino, la gran cantidad de artistas internacionales que se involucran en un proyecto como este, y más que va a ser la primera vez que va a ser de manera digital. Y ha sido un reto para todos los involucrados, porque no se trata nada más de lo que está pasando aquí en el país, sino que es una pandemia a nivel, bueno, evidentemente mundial, y lo que ha implicado para todos es mudarnos hacia el formato digital. Entonces ha sido un proyecto muy demandante y muy interesante en ese sentido. Y bueno, tuvimos la fortuna, la verdad, de tener la Beca México en escena, que fue la conexión con el Cervantino, y eso nos ayudó muchísimo. Y de hecho en esta pandemia también nos ha ayudado mucho como artistas, ¿no?, tener el apoyo de la Beca México en escena. Que de hecho, bueno, esta situación también es padre, porque acerca mucho más al público, ¿no?, tanto al Festival como a este tipo de proyectos, ¿no? O sea, antes, por ejemplo, en el Festival Cervantino, pues para verlo, para asistir, tenías que ir, esta vez no, ahora sí que el Cervantino se acercó a ti, y pues... Sí, hay una posibilidad de llegar a muchas más personas en distintas partes del mundo. Entonces realmente le hemos encontrado muchas ventajas, digamos que dentro de las complicaciones que pudo haber, se han abierto muchas posibilidades. Y sobre todo en este proyecto de Trascandilejas, ¿no?, está un poquito más apegado a lo que tú como dramaturgo querías ver en el escenario, ¿no? Sí, porque tenemos la posibilidad de acercarnos, de ver de cerca cada uno de los personajes, sus reacciones, los distintos espacios, los distintos escenarios. Y pues nos da muchas posibilidades de juego, más allá de las que nos permitiría normalmente la escenografía en vivo. Pues bueno, vamos a ver otro pedacito de Trascandilejas, El Baldero de Sevilla, no se lo pierdan. ¡Gracias! Y bueno, esperamos que les estén gustando estos pequeños avances, para que se animen a vernos el 18 de octubre a las 12 del día. Y bueno, vamos a seguir con Juan José Chacón, que es el realizador de los títeres. Entonces, platicamos, pues, cómo fue todo este reto, porque cabe mencionar que Juan José vive en Mérida, entonces los títeres se hacen en Mérida. Así es, los títeres son 100% yucatecos. Bueno, este, la verdad, bueno, desde el año pasado, desde la función esa con público, fue un reto hacer todos los títeres de este primer capítulo, con la calidad que también distinguece en ensamble, ¿no? Y, pues, lo interesante de esta vez, ahora sí que aunque parezcamos loritos repitiendo la palabra pandemia, ¿no? Pues, también ya ayuda a uno, al momento de realizar, a pensar en no solamente hacerlos para teatro, sino hacerlos para cine. Y además, en este caso, pues, hacerlos también para aplicar pantalla verde o pantalla azul, la pantalla que sea, y cuidar todos esos detalles, ¿no? O sea, cada vez el reto se va haciendo mayor y, pues, la calidad también tiene que ir mejorando con eso, ¿no? Entonces, la verdad, yo estoy satisfecho, agradecido, emocionado, porque ahora sí que, pues, mis bebés van a estar en el Cervantino, entonces, o sea, no, no, no me cabe la emoción. Desde que me dijeron, se va tras Candilejas al Cervantino, o sea, yo, Tarragnar, ese día que me habló, pegué un grito. O sea, de verdad, o sea, pegué el grito, estaba yo trabajando y la emoción hasta ahorita la tengo, ¿no? Y yo ya quiero ver este producto. Y además ha sido muy interesante porque, precisamente, los creadores de los títeres han estado punta a punta en la república. Es decir, si por un lado Juan José es el que realiza los personajes, Chava Banuva es el que crea todos estos diseños, estos personajes en papel, pero uno está en Mazatlán, el otro está en Mérida, nosotros en Ciudad de México. Entonces, la aventura de ponernos de acuerdo en tres ciudades diferentes. Y ahora, precisamente, el habernos juntado para poder llevar todo esto en video, nos ha posibilitado trabajar de manera mucho más cercana en la realización de los siguientes capítulos, y se está notando radicalmente, tanto en la velocidad como en la calidad a la que estamos llegando, porque estamos poniéndonos de acuerdo en tiempo real. Exacto. Entonces, eso hace una diferencia enorme, realmente. Eso es como de los gajes de estar, precisamente, en tantas partes dispersos en la república, ¿no? Bueno, que eso también se puede hacer gracias a la tecnología, porque si no fuera posible, comunicarse. Y, además, ahorita estamos preparando, precisamente, el capítulo 2, que es la flauta mágica de Mozart, donde, precisamente, Tascanilejas va a seguir, ya después de que se... No, les puedo contar qué es lo que pasa. Pero va evolucionando en su vida. Pero va evolucionando en su vida, y a partir de ese momento, pasamos a la siguiente ópera, que es la flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart. Sí, de hecho, acabo de mencionar que los únicos dos personajes que están durante toda la saga, hasta ahora, según lo que yo sé, nada más son Tascanilejas y Aguilardo, los demás van cambiando de ecosistema. Así es, cada ópera va integrando nuevos animales, los cuales son animales en peligro de extinción, es decir, no solamente se habla sobre el tema de la ópera, sino también el tema ambientalista, y cómo ayudar a que se conserve y se preserve nuestro planeta. Sí, lo cual es maravilloso, porque sensibilizas al público infantil, desde los más chicos hasta los más grandes, para crecer, en estos dos temas que son muy importantes. Claro, y Tascanilejas va creciendo junto con los niños, ¿no? Como ustedes lo dicen, con las nuevas generaciones. Y bueno, pues, ya nos picamos aquí un poquito, vamos a ver otro pedacito, y nos vemos de regreso. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, estamos de regreso, sigan disfrutando las pequeñas probaditas que les estamos mostrando. Y bueno, ahora tenemos con nosotros a Mónica Álvarez, que es la primera vez que está con nosotros como actriz, y ella es todóloga, actriz, productora, asistente, cuéntanos todo lo que has hecho. Pues, con escena y ensamble he estado, sobre todo, atrás, haciendo coordinación de producción, de vestuario, coordinadora de vestuario, y todóloga de referencia. Y en grandes producciones. En grandes producciones. Hace más de cuatro años, la primera vez fue con los puritanos en el Palacio de Bellas Artes, y de ahí me ha tocado muchas veces. Porque han de saber que Mónica es todóloga, es actriz, es directora, es productora, y es maravilloso que precisamente en esta ocasión nos haya acompañado además como titiritera. ¿Tu debut? Sí. Exactamente. Digamos, acaba porque también ha hecho cine. Entonces, es una parte que es muy interesante entre los miembros de escena y ensamble. En el caso, por ejemplo, de Pamela, que también le ha tocado estar produciendo en México, en Estados Unidos, en Europa, haciendo cine también. Entonces, eso es una de las... Y bueno, ¿qué nos deja nuestro querido director? Que es un todólogo, bailarín, arquitectura, dramaturgo, escritor, cine. Pero es que además esa es la parte entretenida de escena y ensamble, que no es solamente hacer títeres, o solamente hacer ópera, o solamente hacer cine, sino esta capacidad multidisciplinaria de todos los miembros que formamos parte, porque podemos seguirnos con una larga lista, ¿no? Este, de Iván López Reynoso, que además de ser director es contatenor. Este, y bueno, podríamos irnos con una larga, larga lista. Pero eso es precisamente lo interesante, que podemos irnos desde producciones muy pequeñas, como pueden ser La Voz Humana, o Amura Parí, o el teléfono, o grandes producciones como Durandot, como Telo, como Paliachi. Pero eso es como parte del encanto, ¿no? Y ahora en el cine. Y claro, y que todos nos seguimos preparando. Eso también es algo muy importante. Eso nos inquieta. Un poquito. Entonces, luego nos preguntan, ¿cómo ser miembros? Pues tienen que ser hiperactivos. Y tomar los talleres de cine. Claro. Sí, totalmente. De hecho, aquí les voy a ir ventilando un poquito, que además Moni también está preparando ya desde el lado de directora, en un proyecto muy importante, que pronto les vamos a estar platicando ya, pero que también se está preparando para estos formatos digitales, y que vamos a estar contando con cuatro nuevos directores. Y eso es un proyecto que nos tiene muy contentos, porque tenemos a Mónica Álvarez, tenemos a Juan José de Cachacón también, a Mariana Oro y a Cristóbal Mesa, que van a estar dirigiendo también ahora, dentro de Escenia Ensamble, en este proyecto, que ya pronto les daremos más información. Y bueno, eso es algo nuevo en Escenia Ensamble, porque casi todo lo has dirigido tú. De hecho, todo lo ha dirigido Ragnar, y ha sido un poquito complicado para ti con todas estas actividades. Es complicado y es un poco desgastante, pero además es maravilloso darle toda la oportunidad a las nuevas generaciones, y empezar a incorporar más ideas, más propuestas por parte de todos los miembros del equipo. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros, vamos a ver otro avance de Trascarnilejas, el Barbero de Sevilla, para el Festival Internacional Cervantino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, esta es una pequeña muestra de todos los proyectos que tenemos en Escenia Ensamble. Si quieren más información y conocernos más, búsquennos en nuestra página de internet www.esceniaensamble.org y en todas nuestras redes sociales. Porque no solamente hacemos ópera, títeres, hacemos música, hacemos todo tipo de espectáculos, y algo súper importante en cada uno de ellos es el audio. Y entonces ahorita estamos con Andrea Ramírez, que es la diseñadora de audio de Escenia Ensamble. ¿Cómo estás, Arnie? Hola, estoy muy bien, gracias. Eso es muy Arnie. Así como lo oen así como penosa y demás, nomás dejen que se suelte tantito y ya después nos vamos a parar. Sacó unas puntadas de repente, que bueno. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Arnie, con este trascandileza audio digital virtual? Pues ha sido bastante interesante y bastante divertida también. Es en realidad el primer proyecto largo que hay que trabajar desde el inicio. Entonces el reto también fue que todos los audios que llegaban tenían distintos ambientes, que cada uno de los actores grabó desde su casa. Entonces ensamblar eso en cuestión de réplicas no fue tan difícil. La parte más complicada es justamente poner todo que suene lo más similar posible, a pesar de que todos sean tan diferentes. Y además es muy interesante porque todo este proceso, como ya mencionó Andy, se hizo en distintas locaciones y Andy ha estado dándole todo este seguimiento, mandando las réplicas, porque en realidad no nos habíamos visto ya en persona desde hace cuatro o cinco meses aproximadamente y todo ha tenido que ser trabajado en línea y a distancia. Y Andy ha tenido que llevar una dirección, realmente aprieta más la réplica, extiende lo más, para darle este ritmo que requiere la obra y además la ambientación, como se dice, los efectos especiales. Es decir, es todo un proceso muy grande el que requiere toda la sonorización de un espectáculo como este. Además, también es algo bien interesante porque de repente al inicio, cuando uno piensa en audio, solo piensa en cómo tendría que sonar desde fuera, pero también es conocer quizás o tener idea del ritmo musical, porque al final es música dentro del lenguaje, del español. Entonces, acomodar las réplicas, a ver en qué momento una escena podría ir más rápido o podría ser más lento, de repente hacer como una pausa y que entre un sonido y de repente ¡ah! y que suene chistoso doblemente. Es como bien divertido también entretenerse con eso, pero hay que estar al pendiente y tener como atención en cada uno de los detalles. Y bueno, cabe mencionar que también hay diálogos y música, ¿no? Entonces, eso ha sido también todo un reto trabajar con diálogos y con las áreas, los cuartetos, los concertantes. Porque como además ya se habrán dado cuenta, la música es uno de los elementos principales en los trabajos de zen y ensamble. Entonces, no lo podemos dejar de lado y para eso necesitamos, pues a lo mejor, a alguien que esté además metida en todas las áreas, no solamente desde la parte técnica, sino con todo el conocimiento de la musicología. Pues muchas gracias, Anilis. Gracias. Y bueno, vamos a ver otro pedacito y regresamos. ¡Gracias! Y bueno, esta ha sido otra muestra de las grandes producciones en las que nos ha tocado trabajar en zen y ensamble, las cuales no serían posibles sin un jefe técnico. Y en esta situación de pandemia y de virtualidad en donde tuvimos que trasladar el gran teatro, de los grandes teatros en los que nos hemos trabajado, a un espacio de 4x4, mucho más importante. Así que tenemos a Julio Valle, que es nuestro jefe técnico en zen y en zen. Luces, luces, luces. Bienvenido, Julio. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Pues muy contento de trabajar en este proyecto. La verdad es que creo que es el principio de algo nuevo. No sé cómo se trata. No, no, no. Digo, siempre en el teatro tenemos retos y siempre cada proyecto es diferente y nos presenta diferentes retos, pero este es el más, porque nos estamos saliendo de nuestro espacio. Estamos totalmente fuera de nuestra área y estamos entrando a un área nueva. Entonces tenemos que acoplar todo a espacios diferentes, en formas diferentes de trabajar. Y bueno, como todos en zen y ensamble, la verdad es que Julio le entra a todo, todo resuelve en lo personal. Es mi ángel de la guarda, lo amo con amor y pasión. Es tan detallista, todo, nada se le pasa. Porque además observa todos los detalles de todas las áreas, desde la cuestión de la cámara, desde la cuestión de los pequeños, que si se salió un hilito de acá. Está bien. Que si la luz, que sube, que baja, cualquier detalle tanto técnico, ha sido uno de los ojos más observadores en todo este proceso de trabajo frente a la cámara y bueno, como sepan, es el ángel de la guardia. De todo, de zen y ensamble en general. Pero en general a todos nos toca siempre hacer de todo un poco. En esta ocasión hasta me tocó ponerme un body verde. ¡Ah, sí! Lo tuvimos también aquí de mini o verde. La hizo de titiritero, fue su debón de titiritero. Y también estuvo actuando en un también llamado deseo. Claro que sí. Entonces, no, no, de verdad, como ese pan... Julio le entra a todo. ¡Casi que todo! Y mira que no le agradó mucho el body verde, pero aún así se lo puso porque necesitábamos que se lo pusiera. Entonces, sí, realmente es muy importante contar con miembros así y además es parte de los miembros que luego la gente no sabe que existen, que están atrás y que sin embargo sin este tipo de equipo sería imposible que pudiéramos sacar adelante este tipo de proyectos, tanto los pequeños como los que están en los grandes teatros en cualquier parte del mundo. Sí, definitivamente parte importante de CEN y Ensamble, Julio Valle, nuestro jefe técnico. Y bueno, vamos a ver otra probadita y regresamos. ¡Gracias! Y bueno, acabamos de ver tomas del gran teatrino que Pedro Pasarán construyó para Trascandilejas, el barbero de Sevilla, el año pasado. Pedro, bienvenido. Hola. Muy Pedro, muy Pedro, efectivamente. Y bueno, acaban de ver el gran teatrino que mide 5 metros de altura por 7 metros de ancho y tenemos este teatrino que acabo de construir para la versión digital. ¿Qué ha sido el proceso? ¿Cómo te has sentido? Pues bueno, me recordó un poco a la escuela, pero un poquito más grande. Estaba un poco oxidado en eso de hacer maquetas, pero lo solucionamos creo que bien. Y nada, fue pesado y ha sido extraño el proceso porque esta vez no nada más estaba atrás, sino también estaba dentro de los títeres. Sí, tal cual, porque antes se sabe que Pedro además es bailarín también y en esta ocasión le tocó también estar de titiritero, le tocó ahora sí que mover y manipular a varios de los títeres. Y aunque él dice que no es actor, la verdad es que es bastante, bastante bueno. Y le dio muy buena caracterización a varios de los personajes. Y bueno, evidentemente, hablando de los detalles que platicábamos hace rato, el nivel de detalle ya lo verán ustedes precisamente en las tomas, que adquiere esta maqueta, este teatrino ya para ser utilizado en el rodaje propiamente de Tascanilejas para video, ha sido realmente impresionante. Incluso, fijo, se nota que ya extrañamos el teatro, pero estábamos en un momento, se nos olvidaba que estábamos haciendo cine y que no estábamos realmente frente a un escenario, porque lo que está sucediendo es que efectivamente Pedro logra atraer el teatro a este pequeño espacio donde estamos trabajando. Y bueno, cabe mencionar que este trabajo se hace en más de una semana y Pedro lo sacó en un par de días. Eso fue realmente impresionante. La verdad es que yo creo que esto se hace como en tres semanas mínimo y lo sacé en una semana y media, sí. Ah, no, y lo que le falta es que le pidamos todo a mí. Sí, también. Pero siempre dispuesto con cine. Otro que le entra todo, que siempre está al pie del cañón, que hace maravillas con el presupuesto, la verdad es un placer trabajar con él. Gracias. No soy muy hablador, la verdad. Muchas gracias por estar. Gracias, Pedro. Y bueno, estamos llegando al final de este especial de Ceni Ensamble contra Candilegas, el Barbero de Sevilla. Estamos muy contentos de que nos hayan acompañado y queremos agradecer también a todos los artistas que no pudieron acompañarnos en esta ocasión, pero que forman parte de este proyecto, a los cantantes empezando por Vladimir Rueda, Julieta Beas, Ricardo, Ricardo Castrejón, Ilse Morfín, que no pudo acompañarnos en esta ocasión, Marco Talavera, Rogelio Bonilla, el pianista, Brisa Alonso, Brisa Alonso, que está también en toda la parte del vestuario, Rafael Blasquez, que hace toda la parte de las proyecciones que están atrás, y que por esta pandemia no nos han podido acompañar para hacer este programa con nosotros, pero que sin ellos no hubiera sido posible hacer todo esto de Trascanilegas, el Barbero de Sevilla. Y ya aquí Chava Banua nos prometió de que esto lo vamos a hacer para cada una de las próximas producciones, así que lo estaremos repitiendo muy próximamente. Exactamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cualquier duda que tengan nos pueden escribir a nuestra página de internet, que es www.seniensamble.org, o todas nuestras redes sociales en Comecen y Ensamble, ahí Chava Banua les estará contestando. Entonces, por acá, eso es todo. Los esperamos para que puedan ver próximamente el capítulo 1 de Trascanilegas. En el Festival Internacional Cervantino este 18 de octubre a las 12 del día, en todas sus redes sociales, en la televisión abierta, obviamente en todos nuestros canales. Y muchas gracias sobre todo a la Beca de México en Escena del Fonca, en su octava emisión. Yo soy Pamela Gardullo, productora ejecutiva. Yo soy Ragnar Conde, los esperamos en nuestra próxima emisión de Trascanilejas. Gracias por ver el video.